Entonces, no es para mí este movimiento, aunque confieso que todos los movimientos también resultan ser para mí. Y eso me gustaría que quienes estén en el grupo y quienes estén viendo este video más adelante, también lo tomen para ustedes. Porque todos tenemos situaciones con papá y mamá, todos. Hace días viene una señora y me dice, mis abuelos son mis padres. Y yo tenía cuarzo en mi regazo, en mis piernas, cuarzo del gato, el gato gris. Y le digo, disculpe, pero es como si yo pretendiera ser la mamá de cuarzo. Me dice, no, claro que no. Y bueno, cuando usted dice que sus abuelos son sus padres, es exactamente lo mismo. Poner orden. Seguimos poniendo orden. Entonces, alguien que represente un concepto, por favor. ¿Quién siente el llamado? Cuando empezaste a hacer la pregunta, a mí me dieron ganas de llorar y me siento ya con los ojos mojados. Y sí, siento eso. No sé si sea el concepto, pero sí. Sí. Bueno, y después voy a compartir. Gracias, Elodia, es información valiosa. ¿Te sientes energía masculina o femenina? Femenina. ¿Viva o muerta? Viva. Sí. A ver, entonces. Pero es muy triste. ¿Perdón? No, pero. Entonces, a ver, dime. Dime, Elodia. Solo dije viva, pero triste. Ajá. Ajá. Y suspiré, suspiré hondo y cerré los ojos y me salieron más lágrimas. Del uno al cinco, ¿con qué número te identificas, Elodia? Con el cinco. Qué bien. Bueno, entonces vamos a hacer un movimiento ciego. Gracias. Necesito a alguien que represente el número uno, dos, tres, cuatro. Ya tenemos el cinco. El odio es el cinco. ¿Quién va a ser el uno? ¿Quién el dos? ¿Quién el tres? ¿Quién el cuatro? Yo voy a hacer el tres, Noemí. Gracias. Gracias a usted. Yo el uno. Malú. Falta el dos y el cuatro. Gracias. El dos y el cuatro. Interesante. Desde que soy el cinco, cerré los ojos. Sí. Sí, el odio. Gracias. ¿Quién va a representar al número dos y quién al número cuatro? Qué interesante. Teresita, ¿qué sientes ante esto? Ya hace falta gente. ¿Cómo descolocada? ¿Descolocada dices? Sí. ¿Cómo te embeleque? Gallina. Gallina. Sé cómo hace el gallo. Quí, 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 quí. La gallina, no sé. ¿Cocorocó? ¿Quién sabe? María Elena, que acabas de entrar. Estamos haciendo un movimiento. Y necesitamos... Esto va para todo el grupo. Pues alguien que represente el número dos y alguien que represente el número cuatro. Gracias, buenas tardes. Y le paso el número seis. Acabo de agregar otro. El número cuatro, por favor. El cuatro, María Elena. Muy bien. ¿Y quién el dos? ¿Y quién el seis? ¿Quieres decir algo, María Elena? No. No. Nada, amor. Que me cayó el teléfono. Me caí. ¿Te caíste? Sí. ¿De dónde? ¿Te ves? Sí, gracias. María Elena, ¿te caíste? ¿Estás bien? Ay, perdón. Es que sí, no sé qué le hice a la... Sí, me tropecé. Me caí, pero estoy bien. Gracias. No sé cómo poner de nuevo la pantalla. Está bien, todo bien, Marilena. Marilena, dígame un número, por favor. El tres. El tres. Lodia, dígame un número. Cuatro. Noemí, dígame un número. Noemí. Y te paso también, Malú, ¿me dice un número, por favor? El uno. Noemí. Noemí. Teresita, ¿qué te pasó cuando tenías un año? ¿Tú sabes? Ay, no tengo idea. No. No hay una historia que me cuenten al respecto. No, no sabría. ¿Y cuando Magdalena tenía un año? Un año. Cuando Magdalena tenía un año, bueno, yo tenía una cafetería que era con lo que subsistíamos, pero no iba nada bien. Mungo, 2018, 2019, sí, Nanás nació en el 2018 y en el 2019, cuando ya tenía un año, la cerré y fue como un punto de quiebre porque había que ver qué hacíamos, ¿verdad? Y fue cuando me puse otro negocio, pero de manera informal, igual de venta de comidas que todavía existe y, digamos, sigo haciendo cosas por medio de una página de Facebook. Y con eso nos mantuvimos mucho tiempo, pero era como, ¿verdad? Fue un momento muy estresante, pues, en nuestras vidas. Bueno, vamos a ver. Malú, número uno, ¿cómo está en relación al número dos? Que nadie dijo que era el número dos, pero no importa. Malú, número uno, ¿en relación al número dos? Bueno, en relación al número dos es como, o sea, como me da risa, pero de forma sarcástica que esté ausente. No sé si me explico. Sí, una risa sarcástica. No sé cómo sería una risa sarcástica que está ausente. Sin embargo, tiene sentido. Le extraña al número dos, la rechaza, la quiere. Al número dos lo rechaza, lo quiere. ¿Qué más? Además de una risa sarcástica, porque está ausente. Es como, como un enojo. Sí. O sea, me da risa que esté ausente, pero en el fondo es que estoy enojada. Sí. Bueno, después en relación al número tres. ¿Cómo estás con el tres? Me provoca incomprensión. Es decir, ¿no lo comprendes? Sí. El número tres. Sí. Voy a, Teresita, elige quién representa al número dos y quién al número seis, por favor. Un momento. Al número dos y al número seis. ¿Quién? Sí, están aquí. Sí. Patricia, el número dos y Patricia Moreno y el número seis. Laura, Laura, ¿verdad que no pidió ningún número? No, Laura no pidió ningún número. Nada más que yo me voy en veinticinco minutos. ¿Está bien? Sí, Patricia. Ok. Voy a empezar entonces con usted y dejamos al uno después para poder dar tiempo. Además, es significativo esto, que el número dos se vaya en veinticinco minutos. Bueno, el dos con el uno, ¿cómo está? Patricia. Me siento como nerviosa, ansiosa. ¿Algo más? No, 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 no. El dos con el tres, ¿cómo está? Bien. ¿Algo más? No, es todo. No le provoca nada. No me siento tranquila en este momento. Con el cuatro. Movimiento en mis pies. ¿Como ganas de irse? Sí, sí. ¿No querer estar con el cuatro? Exacto. Hay que poner madrigueras. Ellos hacen madrigueras, a veces son largas. Y hay lugares aledaños donde también pueden ir. Son largas esas. ¿Ah? Son largas. Un poco y sí, para que no lleguen los depredadores. Porque si llega un lobo y empieza a meter y meter y meter y meter. Patricia, con el cinco. ¿Cuánto? ¿Cómo están? Me siento tranquila. ¿Algo más? No. Como que nada más estoy observando. ¿Y con el seis? Callada, observando. ¿Algún número que le pertenezca, con el que sienta la edad, Patricia? El uno. ¿Algún número que le pertenezca, con el que sienta la edad, Patricia? Bien. Malú, regresándonos a ti. ¿Cómo te sientes en relación al número cuatro? ¿Al número cuatro? Me, me es indiferente. Pero, antes del cuatro no, no, no está el tres. Sí, es que me había dicho, dígame, ¿qué siente en relación al tres? Es que eso fue lo que me llamó la atención. El cuatro me es indiferente, pero el tres es el que me llama la atención. Ya se le olvidó, pero antes dijo incomprensión con el número tres. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No, no. Usted puede escuchar después el video y va a escuchar como dijo usted, con el número tres. Sentía incomprensión, luego Patricia dijo que se tenía, no sé es que fue primero, pero en ese orden un poco, yo le pedí a Teresita que eligiera alguien para el número dos y alguien para el número seis. Y Patricia comentó, me tengo que ir en veinticinco minutos y fue cuando interrumpí y seguí preguntarle, preguntándole a usted para darle espacio a Patricia porque se tiene que ir. Y con el cinco, Malú. Me da como una especie de ternura. ¿Y el seis? Siento algo lejano. ¿Algo más? Solo que me duele la cabeza mucho. Y ahorita tengo como una sensación de confusión. Es decir, como que estoy y no estoy. Oye, como que el tiempo, o sea, es como que no sé qué día es, qué hora es. Me siento así. Me río porque cuando sepa más va a tener sentido todo, absolutamente todo. Bueno. La persona número tres en relación al uno. ¿Cómo se siente? Me siento tranquila. ¿Algo más? Sí, no, no siento, sí, no más tranquilidad, no, no siento. Perfecto. ¿El tres con el dos? El tres con el dos. Pues. Nada. ¿Algo más? No, no, no siento nada. El tres con el cuatro. Con el cuatro. La estoy. Me llama la atención, la estoy observando. ¿Algo más? No, no más. Con el cinco. Con el cinco. Con el cinco. No, no siento nada. La veo, pero no, no me, no me despierta nada. Nomás la estoy viendo, estoy observándola. La persona número cuatro con el número uno. con la número uno mis pies están totalmente cruzados de los tobillos el tobillo están cruzados me siento muy tonta muy no sé, aclara en mi mente no puedo tener nada claro con la número uno y me da temor ¿temor? sí, siento cierto temor y en mi pecho siento presión quiero tener mis ojos cerrados siento que es importante la número uno pero no quiero observar me están ardiendo mucho mis ojos cuatro con dos cuatro con dos ahí con la dos solo siento en mi garganta una emoción atrapada ahí en mi garganta tanto que se me formó una flema mis pies siguen muy cruzados y y nada más con la dos nada más con el número tres ¿cómo se siente? siento la necesidad de acercarme y como de expulsar esto que está en mi garganta es algo que me está atorando mucho mi garganta pero sí quisiera acercarme pero no sé cómo con el número cinco no tengo ganas de hablar y con el seis con el seis siento alivio ¿algo más? no nada más gracias Marilena número cinco con el número uno no no siento nada este me siento con como olvidada como no estoy dormida pero así con la cabeza hacia un lado como que no sé a lo mejor no estoy en la vida no sé y no no siento conexión me dio mucha tristeza que no hubiera el cuatro y el dos de sentir pero más con el cuatro sentí más conexión como que me duele no sé algo del cuatro pero no con los demás no siento conexión siente siente conexión con el con el cuatro dice sí es con eso le dio más tristeza ¿verdad? con el cuatro y también le dio tristeza que nadie eligiera el dos exactamente que no hubiera quien representara al dos y al cuatro me dio también tristes es que sí existo sí lo que pasa es que antes de que entraras tú Marilena nadie había dicho que representaba al cuatro por eso es a lo que se refiere ella de acuerdo pero claro que existe por supuesto algo más no más estoy con la cabeza hacia mi lado izquierdo no estoy dormida pero como que no como olvidada olvidando la vida no sé como no hay no hay motivos para estar despierta o para sí como olvidada conmigo misma pero también por los demás bueno el número seis sí aquí estoy gracias Laura ¿qué sientes en relación al número uno? Tranquilidad ternura pero a la vez lo siento como muy lejano ¿algo más? no gracias con el dos con el dos siento como como risa pero es como de picardía como cuando los niños se ríen como esa sonrisa así como muy sincera como afinidad con el número dos algo más no y con el número tres no en realidad no siento nada y el cuatro tranquilidad y el cinco como como calma serenidad algo algo más que alguien quiera decir algo más que alguien quiera decir entonces 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 me puse a hacer cosas pero sentí que fue como loca o sea como cuando tipo robotina de los supersónicos me puse a hacer cosas y creo que era por evitar escucharlas hablar y y luego me dio un cansancio y me quedé quieta y con ganas de dormir y así estoy ahora o sea fue súper raro porque no no estaba así como dijiste primero una un subido subida sí ajá sí como muy hiperactiva y así me sentí que que estaba así y luego como los dos polos opuestos o sea con mucha energía y luego muy apagada bueno dijiste no como no queriéndolas escuchar sí sí robotina el otro día me estaba acordando de los supersónicos en inglés son the jetsons bueno alguien más que quiera decir algo más yo mis pies siguen cruzados pero pegándose así suavemente uno hacia el otro bueno teresita quieres decir algo ahorita en este momento no estoy más como a la expectativa a ver cómo se desarrolla el maino tengo dudas y compartir ya todo lo demás o nada más lo hasta aquí el movimiento y después las conclusiones nada más las sacamos nosotras ¿qué prefieres Teresita? no sé por qué pero como hasta aquí puede ser bien acabamos de hacer un movimiento para una niña de cuatro años el concepto era el enojo y aprendí gracias a colega y maestra Carola Castillo venezolana que nacemos todos enojados y que es el enojo lo que nos permite quedarnos en la vida un bebé que no se enoja se muere el detalle es que cuando vamos creciendo ya crecemos enojarnos ya no ya no tiene sentido o ya no tiene el mismo impacto hay quienes lo logran cincuenta años después sí gracias muchas gracias por haber participado gracias buenas noches entonces en este movimiento estamos viendo que cuando el bebé no se enoja se muere y después nos enojamos podemos enojar tanto que nos morimos en fin nos vamos a morir de cualquier manera lo que sí es que cuando una niña de cuatro años una bebé vive enojada y se puede hacer algo desde constelaciones familiares es favorable porque la niña es el síntoma de la situación que está viviendo la familia y como pequeña tendemos los pequeños los menores a buscar hacernos cargo de los mayores captamos su incomodidad en alguna ocasión compartí que con una colega fuimos a dar un taller yo me encargué más de la parte organizacional y ella de enseñarles a usar máquinas de coser una de las jóvenes tenía su bebé de meses a mí se me ocurre cargarla a esa bebé y apenas me estaba dando cuenta que yo ya estaba cansada de cargar a la bebé cuando la bebé empieza a llorar y rápido aparece la abuelita que estaba en el grupo y la carga y la atiende y la consuela y yo pensé que extraordinario yo me estaba cansando la bebé capta mi cansancio y empieza a llorar entonces bebé de meses bebé de tres años cuatro años en esa gran conexión que tenemos con el sistema familiar en este caso esta niña se estaba enojando por todo y por todos y el enojo tenía que ver tiene que ver con la abuela con una de las abuelas nos enoja a veces lo que tenemos que vivir hoy llegaron unas personas a visitarme sin avisarme me sentí molesta el enojo expresa molestia y una de ellas muy amable trata de tranquilizarme le digo sabe que no lo haga nada más esperé a que se me pase esa emoción entonces esperar a que se pase la emoción a veces nos cuesta no sabemos cómo estar con alguien que llora con alguien que está incómodo con alguien que está enojado y nos vamos y es ahí donde el permanecer el quedarnos es importante acompañando solo acompañando en el abrazo de contención que lo seguiremos compartiendo y hablando acerca de él comenta la señora Laura Rincón y esto también fue un estilo de disciplina de disciplinar nos a los seres humanos en la escuela mandando al niño a la oficina cuando uno es en México conoce acá en Costa Rica o a veces volteando la silla de espalda a los compañeros esto fue en el siglo pasado y poniéndoles un sombrero de tonto entonces aislando pensamos que aislar a una persona enojada una persona que no obedece es lo mejor que podemos hacer no no porque cuando somos adultos ella mi compañera se enoja yo no sé hombre no sé cómo estar con ella me voy cuando ella lo que necesita es que la acompañe que esté allí para ella o viceversa también puede suceder con los hombres y las compañeras y no importa el género hombre con hombre mujer con mujer hombre con mujer mujer con hombre no importa lo importante es que la persona que esté enojada y que dice no me toques de acuerdo no te toco aquí estoy a tu lado esperando a que se te pase esa emoción sugerencias si tienen bebés abrácenlos abrácenlos lo mejor que puedan estén ahí para ellos entonces un enojo bastante desproporcional en una niña de cuatro años hay que abordarlo porque tiene que ver con los adultos en la familia tiene que ver con que seguramente una de las abuelas o las dos o las bisabuelas que están en la vida todavía ya se van a empezar a despedir van a dejar este plano físico hay que hablar de la muerte hay que decir que dejamos este cuerpo esto como dejar la ropa porque seguimos nuestro camino entonces las frases sanadoras siempre van a buscar siempre poner orden devolver lo que no es mío liberar a los pequeños no a los mayores una hija desde mi punto de vista no le va a decir a su mamá mamá te libero de mí mamá te libero de mi anujo no los hijos no tenemos por qué liberar absolutamente nada a los mayores los mayores a los menores sí por supuesto te desligo de esta responsabilidad un menor no me va a decir a mí lo que tengo que hacer no las frases sanadoras cuando alguien dice me duele la cabeza ah muy bien entonces dile a tu abuelita abuelita no te puedo salvar me sigue doliendo la cabeza Gloria ah muy bien dile abuelita te dejo con tus papás mis bisabuelos Gloria aún me duele un poco la cabeza ah muy bien dile a tu abuelita abuelita te dejo con tus papás mis bisabuelos y con los papás de tus papás mis tatarabuelos no importa que ya no estén en este plano físico porque ese es el orden a mi abuelita la dejo con mis bisabuelos a mi papá los dejo a mis padres los dejo con mis abuelos y yo me quedo con mis papás va hacia atrás está claro lo que estoy diciendo alguna duda algún comentario alguien que me lo explique para ver si lo explique de buena manera pues a mi se me me recordó cuando dijiste tú que abrazáramos a nuestros papás y invitáramos a ellos que nos dieran la espalda para que ellos abrazaran a sus papás y sus papás abrazaran a sus abuelos entonces se me vino a la mente eso de que se va este se va poniendo su lugar en su lugar las cosas sí correcto ¿alguien más? pues no sé si entendí que yo no le puedo decir a mis papás te regreso esto que que de ustedes es así no eso sí lo voy a decir te regreso esto que es de ustedes pero no los libero no en esta palabra es la palabra yo no voy a liberar a mis padres a menos de que tenga la llave de la cárcel donde ellos están sí es la palabra es la palabra muy bien gracias por la pregunta aclaración por tu duda el odia es la palabra yo como padre puedo liberar a los posteriores a los que vienen después pero ellos los pequeños es como si la nieta de esta abuelita le dijera abuelita yo te libero de todos tus males no no somos Jesús correcto cierra la palabra entonces que no capte gracias gracias a ti sí te devuelvo lo que me apropié de eso tu enojo tus inseguridades tus miedos te los devuelvo eso sí gracias Teresita iba a decir va a decir usted algo eso bueno pues puntualmente que obviamente como verdad fue algo personal lo que se trabajó pues de mi familia que hay que tomar hay que prestar atención a esos enojos exagerados de los niños y ya a mí me tenía como asustado un poco las rabietas de Magdalena porque era visceral una cuestión visceral y que sí ya Esteban y yo sabíamos que eso no era de ellos sospechábamos pero no habíamos trabajado en eso hasta ahorita y hay algo algo iba a decir más como parafraseando lo que usted dijo pero ya lo olvidé creo que para mí lo elemental tal fue lo más importante fue si recuerden que cuando hay una respuesta emocional desproporcional al evento de que alguien me hace así y yo ¡ay! digan Gloria necesitas ir a terapia o platicar con alguien que te puede entender y saques eso y entonces lo importante de las frases sanadoras es seguir insistiendo en que las tengamos que las veamos hasta que la persona se quede tranquila eso es muy importante y cuando la nieta dice estoy preocupada por mis papás les colocamos a los papás de los papás es decir a los abuelos si cuando la nieta está preocupada por la abuela le colocamos a los papás de la abuela los bisabuelos siempre hacia atrás para que sean los mayores los anteriores los que van protegiendo a los que vienen después ¿queda claro esto? ¿queda claro las personas que entraron después ¿queda claro? si maestra gracias y les comentaba es mi mamá es mi abuela materna es mi papá es mi abuela paterna y cuando hablo de los bisabuelos comenté es paterno materna paterno porque estoy hablando de los papás de mi papá y materna porque estoy hablando de los papás de mi abuela paterna materna espero no complicarlo demasiado buscando ejemplificar tal vez lo complique pero a mí me funciona mi abuela paterna es mi abuelita por supuesto y mi bisabuela paterna materna ¿a quién me refiero? si estoy hablando de mi bisabuela paterna materna ¿a la mamá de la bisabuela? a la mamá de mi abuela de mi abuela de mi abuela paterna ¿sí? entonces primero es paterno o materno por parte por parte de mi papá por parte de mi mamá si hablo de mi bisabuelo materno paterno ¿a quién me refiero? ¿al papá de quién? mi mi bisabuelo adelante bisabuelo de bisabuelo paterno es decir el papá de quién el papá de de tu abuelo ¿no? de mi abuelo por parte de papá no no dije bisabuelo materno o paterno bisabuelo bisabuelo materno paterno materno porque estoy hablando de mi mamá papá el papá el papá de mi abuelo materno es una forma de expresar de decir que a mí para mí tiene mucho sentido mi abuela paterna la mamá de mi papá mi abuela materna la mamá de mi mamá mi abuelo materno el papá de mi mamá mi abuelo materno el papá de mi papá y cuando digo mi bisabuelo vamos voy por acá mi bisabuelo materno materno el papá de quien estoy hablando ¿no? el papá de la abuela el papá de la abuela de parte de la mamá de la parte materna correcto bisabuelo materno materno entonces estoy hablando del papá de mi abuela materna bien me están captando esto no lo había compartido creo en todo este tiempo que estoy dime marilena si se me dificulta mucho creo que ahorita empecé a hacer los muñequitos se me hace más fácil seguir el esquema de muñequitos para aprenderlo porque no capto tan fácil así lo agradezco marilena y no sé igual voy a ver cómo se hace en la pizarra aquí y cómo se comparte pizarra y entonces vamos a ver y no tendría idea de cómo ¿cómo se abre esto? no tengo idea vamos a ver bueno aquí ya lo abrí aquí entonces voy a no sé esto es algo nuevo para mí aquí está mi papá aquí está mi mamá Dios mío me siento como de de kinder de párvulos aquí están mis abuelos paternos los papás de mi papá y aquí están mis abuelos maternos tú 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 ven vamos vamos si podemos aquí van cuatro siempre son cuatro abuelos bueno excepto los que tienen titas o titos afectivos y luego están los bisabuelos que van a ser ocho y debía fíjense aquí debería ser los más pequeños y me están saliendo muy grandes pero bueno aquí están los papás aquí voy a poner una línea entonces aquí están los bisabuelos que son ocho entonces si yo hablo y digo mi bisabuelo paterno materno paterno materno la última palabra me va a decir Gloria está mencionando a su mamá y si digo mi bisabuelo materno paterno estoy hablando del papá de la mamá de mi papá va quedando más claro las estoy confundiendo más no vamos bien vamos bien creo sí disculpe si los estoy algo nuevo que no sí tomado en consideración irnos más lejos sí y este y bueno mi forma de dibujar no está ayudando mucho tampoco estoy buscando cómo borrar y no encuentro bueno este no encima de la bolita del color está el borrador aquí 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 yo creo que yo puedo borrar le borro a ver borre y dónde está ahora enséñame dónde aquí dónde es aquí es que no sé si